Buenas, buenas, bueno mirad que tengo aquí, fijaros, tenemos dos vuelos de mar, hembras, se los pedí a un amigo que me los trajera y ya me los trajo cocidos, así que hoy os voy a hacer una cosa que hacía mucho en el barco, que son unas croquetas de buey de mar, porque si sabéis que en el barco, bueno, el que quiera comerlo lo come y el que no lo quiere comer, pues va para el agua, por lo menos cuando andabas al arrastre es lo que había, lo puse a descongelar, que me los trajo congelados, negros, pero ya están cocidos, porque si no se ponen negros, al no tener conservantes, pues nada, vamos a empezar a cascarlos, lo voy a quitar de la bolsa, les voy a limpiar, a ver, no voy a poneros como si limpia un buey, porque no es la receta, esto le voy a quitar toda la carnita de las patas del cascarol y de todo, pues lo voy a poner en una bandeja y vamos a empezar con la receta, si no, esto se nos hace eterno, venga, bueno, ya terminamos, no te voy a decir que sea fácil, ni sencillo, da bastante la lata, eso de andar quitándole todo, después hay que repasarlo, que no te queden los huesecitos, pero comprenderás que esto de aquí, que se usa para hacer changurro, o otro tipo de elaboraciones, pimientos rellenos, esto de aquí es puro sabor, aquí tenemos los corales, la carne, todo lo que dentro de los dos bueys, fijaros lo que salió de cascaras y fijaros lo que sale de carne, por eso esto lo hay a la venta y te vale como 20 euros el kilo, hay unas latitas que vienen para hacer este tipo de elaboraciones para la gente de hostelería, que bueno, pues ves carne de cangrejo, carne de centollo, carne de buey, ya lo tienes a la venta, pero ahora que pasaron las navidades, está más barato los mariscos, entonces ahora mismo un buey, pues hay veces que lo tienes por 8 o 9 euros, o inclusive menos, después si haces croquetas, las puedes congelar y te rinden mucho, dependiendo la cantidad, el concentrado de la croqueta, pues te van a salir más o te van a salir menos, yo voy a hacer hoy casi 2 litros, de todas maneras no van a poder ser infrusas porque tenemos aquí el caldo de langostinos que hacemos a menudo, ya tiene sal, ya preferí hacerlo con sal, y tenemos un poquito de concentrado de tomate, un poquito de coñac, pimienta negra o blanca, la que más te guste, nuez moscada, no tengo la de rallar, tengo la de polvito ya rallada, un poco de perejil fresco, si no tienes perejil fresco, no le pongas mucho, el perejil fresco en las croquetas le queda muy bien, el seco ya no tanto, cebolla bien picadita, y una barra, hoy no voy a utilizar aceite, y bueno, pues ven, veis, 250 gramos de mantequilla, sin sal o con sal, yo tenía esta, voy a utilizar esta, yo normalmente pongo mitad mantequilla y mitad aceite, como tengo la sartén ya al fuego, desde hace un ratito la tengo al bajo, para que se me vaya calentando, vamos a derritir la mantequilla, para que se derrita, y vamos poniendo ya la cebolla, en frío, no tengáis miedo, no quiero que se me caliente mucho, mucho, la mantequilla, entonces, ya le di fuego, se va a mezclar, y no hay problema, perejil, pues a mí me gusta que lleve bastante, así ya, se queda mezclado con, con nuestra mantequilla, y no vas a tener problema, ya empezó a hervir esto, y a ponerse en marcha, ahora es cuando lo voy a bajar, un poquito, no me hace falta tanto, vamos a echar un chorrito, generoso, estamos de celebración, porque esto de Anticlático no lo hacemos todos los días, ahora, la pasta del marisco, es bastante, fueron dos bueyes de mar, y ahora, ya, no te puedes imaginar, el olor que sale de aquí, es como si estuvieras cocinando marisco puro, ahora mismo, o sea, te viene ese, ese olor, entre el sofrito de la cebolla, el perejil, el coñac, y nuestro, buey de mar, que es un amarillo, lo puedes hacer con centollo, yo, a ver, la centolla es más rica, para mí me gusta más, si tengo que comer la cocida, es más rica, pero para hacer croquetas, rinde, muchísimo más el buey, para mí, porque, bueno, tan seguro es que en la cáscara, todo lo que trae la cáscara, pues está lleno, el centollo, esos son como los pimientos de padrón, unos pican y otros no, y los centollos hay veces que están buenos, y hay veces que están vacíos, pero el buey es más, más fiable, y ya os dije que es muy económico, en plan marisco, a partir de febrero, y sobre todo aquí en Galicia, que empieza el carnaval, empieza la época del cocido, aquí ya están empezando ya a sacar brillo a las ollas, veis la carne como está, esto ahora ya está todo concentrado, veis, esto ya está todo concentrado, esto es lo que le va a dar sabor a la masa, al rus de la croqueta, de hoy, de nuestras croquetas, mirad que maravilla, remover seguido, que no se os fastidie, vale, ahora sí le voy a bajar el fuego, un poquito, por decir casi al mínimo, porque voy a empezar con la harina, y no quiero que se me queme, tenemos en este molde 250, es más, ya está muy bien, porque sabes la medida, perfecta, lo llenas y son 250, si me preguntáis dónde lo conseguí, es de Fátima, de las cosas que venden en Tupperware, entonces nada, ya me adelanto, porque siempre me preguntáis, qué es eso y qué es aquello, y yo os lo cuento, la masa es muy cómoda, sabes que tiene 250, lo tamiza, mirad cómo tamiza de bueno, listo, había 250 gramos, de mantequilla, por eso le bajé el fuego, porque ahora vamos a tener que cocinar esto un rato, y se tiene que integrar, para que después no tengas problemas con los grumos, y que no te sepa la harina a crudo, por eso os dije que os agarréis una cuchara de madera, es mucho más cómoda, porque son más fiables, vamos a echar primero un litro, y lo vamos a integrar, otra de las cosas que tienes que saber de las croquetas, de la masa de las croquetas, es que tienes que removerse aquí, y menos cantidad de leche, y menos cantidad de harina, yo ya os dije la cantidad, 125 para un litro, pues la mitad de harina, para medio litro, fácil y sencillo, voy a integrar ya la pimienta, cuando está así medio líquido aún, es cuando yo le pongo ya, la pimienta, una moscada, aquí les gusta, les encanta esto, una moscada, sobre todo la lasaña, la croqueta, cosas así con nata, bastante, tengo aquí el concentrado, si no tienes concentrado, ponle tomate frito, un poco, o sea, unas, dos o tres soperas, ya sé, ya sé, nunca se lo he hecho, ya sabes que esto es orientativo, me gusta hacer cocina, orientativa, cada uno en su casa, que haga lo que quiera, yo estoy diciendo, échale un poquito, de tomate frito, si no tienes concentrado, y la crema, os lo va a agradecer, igual que ese caldo, que le vamos a añadir, de marisco, o de pescado, si no tienes, de las cáscaras, de los mariscos, que lo tenéis en el canal, es súper fácil hacerlo, ya os lo dije, que lo tenéis ahí, desde hace poco, pues hacéis un caldo, de pescado, que sea concentrado, dejarlo bien, bien ratito ahí, mirad, cuando ya está integrada, la leche, que empieza a hervir, es cuando yo empiezo, a poner, el caldito este, de marisco, o de pescado, mira, concentrado de todo, ves, y ahora esto, lo vamos a integrar también, os va a dar, mucho más, sabor aún, al marisco, si lo hacéis, con la cáscara, de los langostinos, eso va a estar genial, que lo hacéis, con la cabeza de rape, con unos guasecitos, también, genial, una cabeza de merluza, genial, y ahora, integramos esto, y ya, esperamos, a que se separe, la masa, de nuestra caceruela, o olla, en cuanto se me empiece, a separar la masa, ya, es para quitarla, bueno, ya llegamos al final, chicos, acordaros, de bajarle el fuego, pero aún sigue, ¿veis? yo lo tengo a medio fuego, entre 4 y 5, esto, no os voy a engañar, se lleva, si tú lo vas a hacer, de 2 litros y pico, te lleva, bastante, tiempo remover, no podéis remover, solo que espese, no podéis buscar, la consistencia, que solo sea de espesar, tienes, que mover la masa, y la masa, se mueve, toda, al mismo tiempo, que es, lo vas a notar, en la cuchara, que es muy dura, y vas a mover, y se quiere mover, al mismo tiempo, ¿veis? es como si se quisiera mover, todo, de una vez, mirad, como se mueve esto, ¿veis? es una pena, es mucha cantidad, entonces, no vais a ver, cómo se aparta la masa, tiene que moverse sola, bueno, lo vamos a poner en bandejas, y nada, es para que enfríe, mirad, ya puse, esta aquí, que es la grande, y voy a poner esta, que es más pequeña, a ver si no se enfría, y podemos hacer algunas, hoy, si no, pues la dejas en la nevera, hasta que enfríe, hasta el día de mañana, vamos por aquí, yo creo que llega, listo, dura, se pone la piel dura, de la, de la masita, si no lo tapas, queda feo, o sea, queda como otra consistencia, pero así, pues queda listo, esto lo voy a poner en la nevera ya, voy a hacer medio trampa, porque quiero haceros el vídeo ya, mirad que color, ¿veis el colorcito? ¿veis el color? tan bonito que tiene, bueno, pues así quedan las croquetes, vale, ya tenemos el día siguiente, no los, iba a hacerlas, pero no los hice para la cenar, los dejamos para el día siguiente, mirad, quitamos la película esta de plástico, aquí le ponemos, os enseño como queda, veis, ya queda durita, va a ser una masa, que os va a dejar trabajar muy bien, no vais a tener el tipo de problema, tenemos esto limpio, eso limpio, esto limpio, eso limpio, y la mesa limpia, esto es una mesa de trabajo, yo ya os explico, que esto no es un mesado, es una mesa de trabajo, que me creé, cuando puse la cocina, como la que tengo en, en el barco, o cuando vas a trabajar en hostelería, vamos a ver, si todo salió bien, esto, o sale así, vamos a ver, porque tengo que hacer un montón, de croquetas, de coca, hay ahora que no sale, hay ahora que no sale, croquetas, porque basta que te salga mal, una vez, para que lo hagas mal, o uno lo diga mal siempre, voy a hacer este sistema, no se puede agarrar, este cuchillo, tan pequeño, yo que estoy acostumbrado, a los más grandes, pero bueno, no te hace falta cuchillo, con la propia, misma esta, lo puedes hacer, haces así, y también lo puedes, esto es factible, así, lo haces bueno, esto es un truquito, para hacer muchas, porque yo cuando hago, al ser, el mismo trabajo, hacer lo que para uno, que para otro, pues suelo hacer, y congelar, listo, para que la harina, ya creo, que os dije, como era de la otra vez, si quieres hacer muchas, le das la forma, y va a ser, pues nada, más fácil, para mí es más fácil, darle así un poquito, y ahora mirar, no me va mucho eso, ya tenemos esto, un huevo, por eso, esa cantidad de huevo, que pusimos, escurrimos, yo no lo, mirar, escurrimos, con un escurrido que tengas, y según vas poniendo, le vas haciendo así, es muy sencillo, simplemente, también lo puedes agarrar con la mano, pero si lo agarras con la mano, después no le metas, la mano del huevo, en el pan rallado, en el pan rallado, vale, el twist, como le llamo yo, vamos allá, si queréis, doble rebozado, se lo podemos hacer también, eso dependiendo, como veas tú, el chisme este, tengo aquí más pan rallado, en el fondo, si lo vais a congelar, os aconsejo que pongáis para rallado, tal cual, yo lo que hago es esto, os enseño, a hacerlas súper rápido, y que las tengas en casa, inclusive, si me apuras, para cuando tenía albarra, se hacía, y, todos los días, se hacía, un montón de ellas, porque es una patadita, es ya la masa, en un momento tranquilo, y después por nada, volvemos con el tema de la harina, y repetimos la operación, así os ahorráis pasar la harina, como hace mucha gente, que primero la pasas por harina, y después, la pasas por el huevo, y después por el pan de allá, bueno, pues así, más fácil que pasar, una a una, yo creo que es más fácil así, ¿no? que lo queréis hacer más redondito, pues ahora, cuando le vais a hacer forma, yo es que, aquí se come, de cualquier manera, entonces, ¿le quieres dar forma de bolita? pues de bolita, yo os enseño, las maneras, para que sea más cómodo, a mí la que más me gusta, es de la bolita, tal cual, entonces me hago un montón, no me cuesta hacer nada, este tipo de preparaciones, porque se hacen, una patada, si te preparas, aparte, ¿qué te apetece mañana, una ración de colquete de casa? es que las puedes tener, de cualquier tipo, las puedes tener, de pollo, de bacalao, de pulpo, de lo que sea, mirad, ya pusimos eso, me va a ir viendo, ¿no? Cuanto más grande sea el cacharro, más cómodo vais a trabajar, yo estoy trabajando, obviamente, en mi casa, pero si lo hacéis en una mesa, como se hacía antiguamente, que yo me acuerdo, a ver a las mamás, en casa, llegabas a la casa de alguna mamá, y estaban haciendo croquetas, entre varios, ahora, ya estaría, para el que piense, que tiene la masa muy dura, esta masa, tener cuidado, porque es más blanda, de lo que pensáis, aunque lleva 125 gramos, de harina, piensa mucha gente, que eso es mucha harina, al llevar la cebollita, y llevar tanto material, son más blandas, de lo que pensáis, bueno, fijaros, cuántos nos han salido, un montón, ¿ves? no os voy a decir, que se hacen, en 5 minutos, ni en 10 minutos, pero tendrías, para unas cuantas veces, es una comida, que, como os digo, no todos los días, vas a comprar, un huevo de mar, o marisco, o de lo que tú, tengas antojo, para hacer todo esto, todo lo que ya no lo vas a hacer, entonces, lo hacemos un día, mirad, aquí tenemos, pues te salen, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, más o menos, en la bandeja pequeña, estos son más grandes, ¿veis? y está con el pan rallado, esto lo vamos a congelar, y cuando lo congelemos, lo que vamos a hacer, es meterlo, yo tengo estos, que tienen su tapa, ya congelados, los metería aquí, y esto sirve para congelar, son de los que se doblan fácilmente, nada, vamos a freír unas poquitas, para enseñaros como quedó, y despedimos el vídeo, sé que va a ser un poquito largo, si llegaste hasta aquí, y te pareció muy largo, lo siento mucho, no sé, cómo explicaros, el paso a paso, sin que sea incómodo, para otras personas, para unos es incómodo, porque es muy largo, y sabéis perfectamente, cómo se hacen unas croquetas, y hay otras personas, que están empezando, o van a empezar, dentro de 5, o 10 años, y mirarán un vídeo, para aprenderlo, entonces, son tips, que me gusta dar, a la gente, como amaso, como corto, como mezclo, y que sea una cosa cómoda, y que sea divertido, también al mismo tiempo, para que, esta cantidad de croquetas, no te lleve de los pelos, entonces nada, ahora vamos a freír unas poquitas, y despido, en mi vídeo, ya me pongo, a deciros, por favor, si llegaste hasta aquí, fue el que estaba, el vídeo, medio interesante, y te gusta, si me puedes, dar al suscribir, mejor, me falta poquito, para llegar a los 100 mil, y deseo poner allí, la plaquita en la esquina, para que lo vea todo el mundo, 100 mil suscriptores, que es, una pasada, así que venga, vamos a freír, y ya me despido, entonces, me acabo de bajar ahora un poquito, porque si no se me va a ir, mucho, yo siempre uso una olla, que sea estrechita, y un pelín alta, esto debe tener cuatro dedos, bien veis que están las croquetas, sumergidas en el aceite, es lo importante, otra cosa, meter las que vayáis a hacer, y punto, no meter y sacar, meter y sacar, no, sacáis, y después ya, metéis otra jornada, así se cocinan todas, al mismo tiempo, venga, vamos a terminar el vídeo, tengo que deciros que salieron genial, están justo, 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 como yo quería, pelín picantes, mucho sabor a mar, a duele de mar, muy cremositas, salieron muy cremositas, crujientes por fuera, a ver, mirad, veis, está crujitita, el rebozado se quedó genial, mirad, voy a cortar así, para que no hagas trampa, con la tijera, y así vais a ver, que son muy cremositas por dentro, mirad, qué maravilla tiene, de relleno, veis el relleno, bueno, ahora mirad, ahora aprieto, veis, no son mazacudas, no son mazacudas, son, riquísimas, si os gusta el marisco, y os gusta el buey de mar, centollo, necora, y cosas de estas, esta es vuestra receta, mirad, de mazacuda nada, para que después no me digáis, que hago trampas, y os puedo cortar otra, lo que pasa es que me voy a echar, vamos a ver, mira, ahí está, si no voy a hacer trampa, a ver, fijaros, sal en todo es igual, yo lo doy doble rebozado, si a ti no te gusta, o no se lo pongas, eso sí, para freírlas, mínimo 180, si tú freies esto, antes de 180, se os van a abrir, se os van a abrir, entonces no echáis la culpa a la receta, nada, si os ha gustado, como siempre, mano para arriba, si no, mano para abajo, perdonad que sean un poquito extensos los vídeos, pero si no, no puedo explicar bien, todo mi trabajo, vale, ya os pido de, perdón, de, de anticipado, el que pueda compartirlo, que lo comparta, así llegan mis recetas a más gente, y es muy importante que llegue a más gente, porque así, se conoce más el canal, crecemos más, y a mí, pues me pondrían la plaquita antes, después de las de 100.000, voy por un millón, eh, chicos, ya aviso, o sea que, al botón rojo, venga, hasta mi próximo vídeo, chicos. ¡Gracias!